El Drone Hola gente creativa que tal soy Rodrigo, te doy la bienvenida a mi canal aquí a un nuevo video Hoy día tengo que ir a un lugar, si es que puedo pasar porque las cuarentene y todo esto Y tengo que ir a sacar unas fotografías, quiero probar este nuevo set que tengo para poder bloquear Un set más pequeño, más discreto y le iré compartiendo algunas cositas a ustedes Para que me vayan ayudando si es que sirve o no sirve y no tener la cámara tan grande La que tenemos tan aparatosa, aunque me gusta mucho pero algo más discreto, una opción B Para poder hacer vlog y hacer videos para acá, para el canal de YouTube, así que vámonos para allá Bueno también voy a aprovechar, me escuchan diferente porque desconecté el micrófono que tengo Y ahora estoy usando solamente el audio o el micrófono del dispositivo nuevo que tengo Quise hacer esta introducción para diferenciar un poco lo que es el audio con el micrófono Y el audio ahora este sin el micrófono, ya, ahora sí, vámonos Y afortunadamente ya pudimos llegar, no hubo ni un control, los nervios ya se fueron Estamos tranquilos aquí en el lugar para poder ir y hacer las fotografías Y hacer un poco de este vlog, no sé si se han dado cuenta que este micrófono Bueno me están escuchando porque estoy conectado con el micrófono Tiene como un leve ruido, un leve sonido molesto y que parece que hay que arreglarlo Que hay que cambiarlo o sean más pruebas Pero a diferencia del micrófono interno de esta cámara, se escucha mucho mejor Vamos a ver el ruido ambiente a ver qué tal y todo eso Así que continúo haciéndole esta prueba, este test a todo este setup pequeñito que tengo para poder hacer vlog Un setup B, pero bueno Ahora sí, nos vamos a hacer fotografías Ok, acá estamos Ahora sí que me van a escuchar un poco con eco, pero ya estamos en el lugar ¿Qué les parece mi outfit? Mi casco aquí Todo fluorescente Y aquí estamos en la venta Ok, ese era el problema que les decía del audio Parece que es el cable No lo sé o la conexión, pero no estoy seguro Pero aquí se escucha diferente Lo más probable es que se escuche con más eco Porque es el micrófono del dispositivo Pero bueno, ya vamos a hacer la fotografía Y no olvidamos del audio No lo vamos a usar más O quizás sí, quizás no vamos a ver Ahí vamos a ver Comenzamos a hacer fotos Dentro de los gajes del oficio Hay que bajar 24 pisos Porque el ascensor está malo Acá en reparación Así que hay que hacer un poco de deporte Y ya estoy aquí de nuevo en el auto Porque me vine a comer alguna cosita Descansar un poco Con esto del correr No se puede salir a comer No se puede salir nada Hay que estar encerrado solo Y aquí en la construcción En el edificio de los maestros Apenas es la hora de colaboración Vuelan a comer Pero ahí dentro del mismo edificio Vamos a hacer unas tomas de dron también Que ahí no será con este equipo Y bueno, provechito Ya nos comimos el posterecito El almuerzo no me lo comí del todo No tengo tanta hambre Tengo demasiada calor Y les quiero preguntar ¿Saben o imaginan más o menos Qué setup estoy ocupando? Qué setup nuevo es? Déjenmelo en los comentarios Si ya tienen alguna noción De cuál podría ser Ah, ahora estaba con el micrófono No sé cómo habrá sonado Ahora lo voy a revisar Ay, no puedo más Todo para tener esta vista Del piso 24 Y ahora bajar Y ahora bajar Muy bien, fue tanto Lo que viajé Que salí por el otro lado Que no debía ir Tengo que subir Unos nueve pisos de nuevo Ay, me perdí Ya, ahí vamos a ver qué sale Ya, ahí vamos a ver qué sale Tuve que entrar al edificio Pasarme a otra escalera Y bajar nuevamente todo Y por fin Podemos llegar Ay no La mascarilla hay que ponérsela Y finalmente ya Pude terminar Me saqué mi hermoso casco Ya terminamos el trabajo Ahora nos vamos para casa ¿Han adivinado el setup que tengo? Todavía no Se imaginarán No se imaginarán cuál es Lo malo es que me queda Poca batería Se me está cagando la batería 9% Lo más probable es que se me apague O se me corte de grabar Pero no lo sé Estoy ocupando el micrófono Con el lente Gran angular A ver Vamos a ver qué tal Ahora hay sombra, poca luz Esperemos que todo resulte bien Y ya les daré mis opiniones finales No sé si volamos el drone Yo creo que sí Vamos para arriba Antes que se acabe la batería Y antes de volar el drone ¿Se dieron cuenta el sonido que tenía? Ahora estoy usando el sonido de la cámara No el del micrófono Y no sé Había como pintitos, puntitos No sé cómo descifrarlos Como picos que molestaban ¿No? ¿Se dieron cuenta? Bueno, ahora creo que podemos volar el drone Rápido Tenerife Rápido Tenerife 2 1 1 2 2 El dron No, mentira, no murió Aquí está, aquí lo tengo Solamente fui yo quien le di la vuelta Para hacer una pequeña transición No me resultó, pero en fin Bueno, no sé si ya han visto o han adivinado Cuál ha sido el setup que tengo Algo muy simple y muy sencillo Que la gran mayoría tenemos en nuestros bolsillos Y estoy hablando de mi teléfono celular Y se los voy a mostrar aquí, ahí está Estoy usando el teléfono En esta ocasión lo tengo conectado a un micrófono Ahí pueden ver, todo es ordenado atrás Eso es lo que he estado ocupando No sé si alguna vez vieron el video de las cosas que traje de AliExpress Y en una de esas vine con esta cosita Que es un trípode Que es de la marca Ulanzi Con un soporte para el micrófono también Y para el celular Y también he estado utilizando este micrófono Que la mayor parte de tiempo lo he recomendado El video micro Lo he estado utilizando así de esta forma Y todo este video ha sido grabado con el celular Y por qué se veía tan amplio Es porque tengo un ojo de pez O un gran angular también Un lente extra para el celular Con ese ando desbloqueando todo este video Exceptuando las grabaciones de drone Y he dejado pasar algunos días Para poder probar lo que es el micrófono Para regular o arreglar en cierto modo Lo que es el problema del audio Que tenía este teléfono No sé si sea el teléfono O tal vez sea un cable No lo sé Ok, dejé pasar algunos días Porque estuve tratando de resolver el asunto del audio Y en esa grabación iba en el auto Y quizá el movimiento hacía que se escuchara mal el micrófono No lo sé Pero lo había probado Igual tiene esos peaks Que no me gustan Que molestan el ruido Y ahora lo estoy usando claramente Pero no todos tenemos este micrófono Este tipo de micrófono Y no sé si sea viable Poder utilizar este audio Cambié un cable Le puse un accesorio Con el mismo micrófono Que venía usando hace rato ya Entonces Esta es la mejor opción Que encontré Para poder usar este setup Este vlog Díganme ustedes Cómo se escucha A mí parecer se escucha bastante bien Y la verdad No sé si se escuchará tan bien Parece que también tiene picos Quizás es la cámara Que tiene los problemas de audio Yo creo que vamos a tener que Desconectar los micrófonos Y simplemente Usar la cámara Con el audio Que viene por defecto Con el micrófono de la cámara incluida Para poder usar este pequeño setup Y bueno Si no usamos el micrófono Sería un poco más pequeño Así que micrófono para la casa Y ya para concluir finalmente Con este video Aquí están escuchando El audio del micrófono No voy a usar el audio de la cámara Porque ya lo hemos escuchado Y quizás también El problema del audio Radica en lo que es Este pequeño cable Que es el SC7 Que es recomendado Para poder grabar En teléfonos celulares Y no sé qué pasó No sé qué habrá tenido El problema del audio Pero bueno Como ustedes se dieron cuenta La exposición Es algo totalmente automático El nivel del audio Totalmente automático Ahí solo dependemos del equipo Lo que no me gustó Es que algunos archivos Fueron dañados Al momento de pasarlo al computador Los archivos no los leía Al computador Estaban dañados El programa de edición Tampoco los pudo leer Por lo tanto Perdí algunos archivos Y eso eran grabados Con la cámara frontal Entonces no sé qué pasó ahí No es el iPhone último modelo El 12 El 13 Ni el 15 Ni nada de eso Pero sí sirve hasta el momento Como les digo Quise grabar todo este video Con el celular Quería poner a prueba Este lente Este micrófono Quería poner a prueba Este setup A veces queremos tener Los mejores equipos Las mejores cámaras Sobre todo para tener Una buena imagen Pero con los dispositivos Que tenemos en nuestro bolsillo En mi caso El iPhone 6S Puedo obtener un buen resultado Hacer un vlog Hacer un video Ponerlo a prueba Y he quedado conforme Con el video Más no con total resultado Así que Si lo recomiendo Sí lo recomiendo Pero siempre es bueno Tenerlo como un plan B Y tener una cámara mejor Para poder grabar De mejor forma Y bueno Por otra parte La batería También se me gastó Pronto Aunque también hice Historia en Instagram Hice fotografía Grabe otras cosas Bueno En un celular También sirve para llamar Conectarse a redes sociales Y eso también influye En que la batería Disminuya rápidamente Si ustedes hacen videos Con sus celulares Déjenmelo en los comentarios Muéntenme su video Para poder verlo también Bueno gente Si les gustó este video Un dedito por arriba Motiva mucho Para poder seguir haciendo Más contenido aquí en el canal Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Para estar al tanto De todo el contenido Que voy haciendo cada semana Y bueno Por lo pronto Ya nos vemos en unos días Con un video nuevo Se me cuidan mucho Voy a hacer algún revisado A este lente Para que puedan verlo Y más adelante Ya vendrán todos esos videos Y bueno Deseo de todo corazón Que estén muy bien Chau 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 chau